Muy buenas tardes compañeros y a toda la gente que nos está mirando y no nos queda otra cuando hacemos el análisis de las noticias que pasan en el país y sobre todo acá en la provincia de Jujuy, que hablar de la intolerancia, de la intolerancia generalizada que hay en la sociedad, de la intolerancia que se pasa a las escuelas. Esta semana tuvimos dos hechos importantes en Fraile Pintado, una donde las alumnas de la Escuela Agrotécnica Nº 5 de Fraile Pintado se habían citado en el centro del pueblo para pelear, ¿no? Se ve como una de ellas se saca un uniforme del colegio, están uniformadas, a otra la lleva un compañero en una moto, otra persona filma, la gente pasa y ve cómo se pelean, nadie las detiene, nadie llama a la policía, evidentemente tienen un problema. Entre ellas que los padres, los docentes, los directivos, los psicólogos deberían enseñarles que se dirimen los problemas hablando y no peleando de esta manera, los suben al Facebook y para ellos tal vez es una hazaña, ¿no? Es algo que hicimos entre todos, se pelearon ahí en el pueblo, las deben conocer todos los ciudadanos de Fraile Pintado, que es una localidad bastante chica. Y la otra también en Fraile Pintado en el bachicerato provincial Nº 1, donde los alumnos parece que cansados de las maneras de hablar de una docente o decían ellos de ser víctimas de malos tratos, incentivan a uno de los alumnos para que la provoque. Y terminamos viendo un video donde si bien el alumno no le está prestando atención, es evidente que está escuchando con música, con auriculares en el celular y no está prestando atención a la clase, la docente le dice algunas palabras como vago, pobre, infeliz, el chico le dice no sabe enseñar, ella le dice quién te cree que sos, todas esas cuestiones impactan después en la personalidad del joven, ¿no? Más allá de eso, si ha sido una cama, como se dice vulgarmente, entre los chicos para hacerla enojar, para filmarla, para subir esta filmación a Facebook, independientemente de esto, vemos que la intolerancia está generalizada en las aulas. Nos decía el otro día la titular de la asociación de rectores que hay todo un protocolo para actuar sobre estos temas, ¿no? Para no llegar a este extremo, porque el docente tiene que ser más allá de impartir conocimientos, tiene que ser líder, líder dentro de un aula, si no puede manejar el grupo tiene que decirle a la directora, la directora le dirá a la supervisora, habrá una reunión con los padres, con los tutores, sabemos que los jóvenes se comportan de una manera mucho más abierta y mucho más libre de lo que hacemos nosotros, de lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, pero de todas maneras tiene que haber un límite entre la tolerancia, entre el diálogo, lo que se debe decir y lo que no. Y el otro tema que nos ocupa es el de esta noche a las 12 de la noche, porque hasta último momento no vamos a saber quiénes son los candidatos y quiénes no. Hay quienes creen que van a ser candidatos y tal vez se vayan a dormir tranquilos a su casa y posteriormente no lo sean. Decía recién el titular del juzgado electoral provincial que va a haber 3.000 candidatos, por lo menos hay más de 100 partidos políticos, se pueden habilitar colectoras. Los problemas más graves son los heridos que han quedado en cada uno de los frentes, los que han perdido, los que no se sabe si van a trabajar por los que evidentemente han ganado, cómo va el oficialismo, si mezcla candidatos radicales con candidatos peronistas. Ahí uno puede ver conocidos, desconocidos, algunos familiares de funcionarios, también no nos extrañen que veamos mañana. Y todo esto va a derivar en lo que, como decimos, publicado mañana ya seguramente a través de nuestros medios de comunicación, nos va a dejar pensando para el próximo 22 de octubre a quiénes vamos a elegir, aparte de diputados nacionales y senadores nacionales, como diputados provinciales, concejales o vocales de comisiones municipales. Desde ahora vamos viendo esas listas, desde ahora vamos analizando las listas sábanas, sobre todo en el interior, donde la gente se conoce muy bien, para después que no estemos con arrepentimiento. Después no empecemos a arrepentirnos y a decir a fulano ya lo conozco, mengano ya lo conozco, bueno, ya los conocemos, ya sabemos que hay otras opciones. Veremos cómo se repite, si se repite la performance del 13 de agosto en octubre, y veremos también si esa performance le permite a los ciudadanos cambiar en algunos aspectos la conformación de la legislatura de la provincia y de los consejos deliberantes.